Equipo histórico, equipo tremendo, hoy toca jugar con el Milan, el segundo equipo con más champions de la historia y se enfrentará al Inter de Milán. Un equipo que ha quedado subcampeón de Europa este año. Es de los derbys más importantes no solo de Italia sino del mundo. Un auténtico partidazo que se vive con mucha tensión, con mucha emoción y encima es que los dos equipos comparten estadio. Es una rivalidad increíble y vamos a proceder a probar ya el H en Milán. Vamos a ver los onces, el once hecho por mí, el once del Inter y procederemos a jugar el partido. Locura de equipo, ¿eh? Gerudo en el banquillo, ya os avisé que no tenía pensado ponerlo a priori, pero lo he dejado en el banquillo, ¿eh? Quizá salga. Ya me presenté al Inter probando la Juve y fue un partido duro por el momento, sobre todo al principio. Así que, bueno, será interesante ver qué tal se me da con el Milan. Y, hombre, como tengo la referencia a la nota que le puse a la Juve, pues... Estará interesante este tema. He dicho muchas veces interesante lo que llamábamos de vídeo, ¿no? Bueno, interesante es una palabra muy interesante. Bueno. Vamos. Empezamos perfecto. Uy, ya están así. Ya están así dando pases imposibles. Pases de romper tobillo. No. Tal cual así fue con la Juve. Primera jugada y me marcan. Lo que pasa es que con la Juve sacaron a ellos. ¿Queras que no? Es diferente. Esto va a ser un partidazo. Esto pinta que va a estar emocionante. ¡Piu! Qué bueno a Rafael Leao, de verdad. Qué jugadorazo. No sé dónde salió ese chaval. De repente apareció en el Milan y al día. Pero... Qué grande. Juega a Dumfries. Prozobi. Controla a Lujaco. La tiene Varela. Se la quita limpiamente. Podría buscar un pase. Ojo. Vale, Brahim. Vale, vale, vale. No sé qué problema. Bien, pobega. Ay, Tonali. ¡Uh! Qué buena Tomori. Bueno, detrás de una barbaridad. Ven a ser. A encarar la portería. Ese centro va al área. Tendrán que hacer mucho más para superarles. Dios. Vale. No. 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 La está moviendo del sueño. Pero otra vez será porque la pelota pasa a mover del equipo contrario. Venga, Teo. Ale el lío. Ale el lío, Teo. Líotealo. Envío al área. Oh. Centro despejado y pasa al peligro. No, Teo. Tienes que ser más contundente. No. Aquí has llegado, tú. Oh. ¿Quién eras tú? Ven a ser. Vale. Entiendo. Entiendo que... Que no haya hecho una definición espectacular. ¿Por qué? Si tiene cinco de piernas malas. ¿Por qué decide usar la derecha en esa ocasión? Eso es lo que me jode, tío. No podría haber futbolista... O sea, jugador es ambidiestro. Que le diera igual. Penal. Penal. Menos más que he hecho eso. Porque si tiraba, se lo paraba. Y no he podido irme a él porque me ha arrollado. Dios. Creo que solo tiré un penalti con el Hanover y lo metí. Esto es mucha presión para mí. Yo no soy de tiras penalti. Dios mío. Qué tensión. Cuando he visto que no estaba en verde, digo, tío. Tío, los Inter milan a los milan en Inter. Están siendo mis partidos favoritos. Estoy sufriendo y disfrutando aparte igual. Es increíble. Es una sensación indescriptible. Venga, nana. Ve haciendo las maletas que te vas para manchar. Dios. Si en verdad empiezo perdiendo, paga la emoción. Ah, tonale. Tú te vas para Newcastle. Me ha quedado una jugada un poco de Cristiano Ronaldo en 2008. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito a lo que he hecho. Bah, qué bonito. Bueno, ya está. Bueno, ya sé que no, pero... Bueno, ya sé que no, pero... Oh, tío, 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 tío. Lo estamos teniendo. Tenemos que marcar, ¿eh? Porque estás así para no marcar y luego llegan ellos y te marcan. Lleguen el larguero, tío. ¡Calulú! ¡Bua! ¡Qué barbaridad de equipo! Rafael Leao es de los mejores jugadores del juego, ¿eh? Me parece una locura. Esa aceleración, esa manera de moverse. Cómo define. Hasta marca penalti. Madre mía, es que ahora me van a marcar y me voy a arrepentir de no haber marcado. Aunque yo quería marcar, pero bueno. Me he vuelto muy nervioso por un momento. ¡Pum! ¡Yes! Bien. Por supuesto que yes. ¡Muy bien! ¡No hay presiones de dos goles en el partido! ¡No hay presiones de dos goles en el partido! ¡No hay tres uno! ¡No hay tres! El árbitro le dice al Inter que siga jugando. ¡Nada de nada fuera del juego, Clara Ruiz! Pues igual si entra Giroud después, ¿eh? Sobre todo si conseguimos marcar otro, ya vamos. Si marcamos otro, entra Isofacto. ¡Lukaku! ¡En Tiganeá! Siempre y cuando no marque el Inter. Me voy a concentrar un poco. ¡Pelota en juego, córner en corto! ¡Buena aparición para cortar el centro! ¡Prozcovic! ¡Lautano Martínez! ¡La tiene por oponerse a uno! ¡Buuu! ¡Cómo está Lukaku con los powershots, ¿eh? No he pesado ni nada. Saca el córner y balón al área. Vale. Vale. ¿Y si? No. No, hombre. ¿Por qué evita el balón? La pegada no es tu fuerte. Este... ¡Puera ha sido una fucking locura! Bueno, a ver si haces cambio. Vamos a ver qué tal está el mesías. Venga, Krunich. De momento... Bueno. De momento eso. Bien, portero. ¡Venga, Krunich! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Qué le hao, tío! Yo aquí, echándote flores. Y tú, mandándola a Tomás por culo. ¿Quién eres tú? ¡Ah, Darmián! ¡Venga, Brayn! ¡No, Brayn! ¡Al banquillo! Ya lo tenía hecho el cambio. ¡Ay, Lukaku, como protege! Eso lo han clavado en el FIFA. No, no quiere perder ni un segundo más de lo de César. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Está buscando los apoyos. El rival recupera la posición. ¡Me gusta ese valor en profundidad! ¡Oh, nana! ¡Qué personalidad tiene! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lukaku, power shot. Aquí no se juega más el fútbol. De hecho... Voy a hacer un cambio, pero... Espero que no se llegue a dar. Para otro, saca de centro con tres gols. ¡Tonelli! ¡Cadabria! Queda poquito para acabar el partido. Y sigue tocando y tocando. Como el de las pilas. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Como me la roben, basta graciosos. ¡No! ¿Qué hago? Voy a quedar como muy tonto si me marcan ahora, ¿eh? Y me van a... Me van a marcar. No me... ¡Oh, qué épico! ¡Qué épico! Tomas por culo. La nota del Milan es un 8 con 7. ¡No! ¡No!